El 2019 para el primer año de nuestro club fue un buen año deportivo ya que fuimos novatos en este campeonato, clasificamos a cuartos de final en ambas instancias, por falta de experiencia creo que no pudimos acceder a las etapas finales. Es un proyecto digamos a mediano a largo plazo, creo que estamos en un momento bastante bueno, estamos dando de qué hablar. Se logró el ascenso a la Serie A, los números que hemos arrojado son bastante, yo diría que muy buenos. Vamos a trabajar de una manera más profesional, va a manejar el club de forma empresarial y ya con la vista puesta en lo que es a las finales del campeonato. Este 2020 vamos a estar trabajando desde un mes o dos meses antes de que comience el torneo de apertura porque queremos ir a Copa Libertadores y queremos empezar desde ya ganando el torneo de apertura. El trabajo es el que garantiza el éxito, tenemos pensado junto a los profes y directivos hacer una muy buena pretemporada. Todavía no empezamos a entrenar ya que el campeonato se define este fin de semana. Fin de enero comenzaremos ya lo que es el llamado a pruebas para que sean parte de nuestro club en las categorías sub-20 y libre. Y creo que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto y pienso que este sí puede ser un año mucho mejor, pues a lograr bastantes éxitos. Ya que los números que arrojamos en el 2019, pues yo creo que diría que no perfecto, pero es algo demasiado grande para un equipo recién ascendido y que está dando de qué hablar. Bueno, en relación al plantel quedaría intacto, creo yo, por nuestra parte, no sé si algún jugador tendrá nuevas opciones de cambiar de club. En el caso de los jugadores extranjeros tienen muchas propuestas de otros clubes como Boca, Atlético Galápagos, porque vieron la calidad de ellos. Entonces estamos gestionando ya desde ya nosotros una manera económica de remunerarles a ellos para lograr que se queden aquí en lo que es en la academia. Estamos en el quedarme en la academia o la salida, pero bueno, el quedarme sería lo más posible porque, por lo que le digo, por el trato y por todo lo que se está haciendo en el cantón y aquí en el equipo. Girón hasta ahorita ha sido súper grandioso y bastante agradecido con toda la gente, la fanaticada, la atención. El factor económico es muy, muy indispensable. Usted sabe que en todo sentido siempre ha jugado un papel primordial. Entonces este año vamos a manejarnos mucho más con lo que es los auspicios, valorar un poquito más la camiseta, ya que se demostró que recorremos el país jugando y llevando el nombre de Girón y de nuestros auspiciantes. Desde ya invitamos a las pruebas, tal vez sea este fin de mes de enero o la primera semana de enero, para que todos los interesados, sea de Cuenca, de Santisabel o de aquí mismo de Girón, que deseen ser parte de la academia, las puestas estarán abiertas para ver su talento. www.achiras.net.es, el portal de Girón.